Hola amigos, bienvenidos a este vídeo y vamos a ver la nueva forma que tiene Windows 11 para resolver los problemas de red. Es una guía para burro. Está actualmente para las versiones beta, igual todavía no la tienes disponible, pero te llegará próximamente. Tienes que hacer clic derecho sobre el logo del wifi en la bandeja del sistema. Te va a salir diagnosticar problemas de red. Pues ahí haces clic izquierdo. Aquí tenemos esta herramienta que consiste en unos pasos que hay que seguir uno por uno. Si ninguna página web se te abre, pues evidentemente pasa al siguiente paso, que es reiniciar el adaptador de red wifi. Si te lo pone fácil, pues te pone aquí un botón que si le das ya te reinicia el adaptador automáticamente y no tiene nada que hacer más. Si sigues los problemas, ya entras a reiniciar modem, rutador o punto de acceso. Es lo que viene a ser el router. Además te dice que los dejes 10 segundos al menos apagados para que se resete correctamente. Si sigues con los problemas, pues reinicia el equipo como siempre se hace con la función de restar. Y si sigues con más problemas, pues está aquí lo que es un código QR que lo escanea y te lleva al soporte técnico de Microsoft, que quizás te puedan ayudar. Y nada más, esto es lo nuevo de Microsoft, para que te puedas conectar a internet. Si quieres estar al tanto de más novedades, pues suscríbete, comenta, déjame un like y muchas gracias por la visita. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.